Comienza, vamos, mueve sus hombros, vamos, el hombro va hacia segunda, el hombro va hacia segunda, vamos, muévelo, vamos, el hombro hacia segunda, no te cruces, vamos, no te cruces, vamos, vamos, mueve esas piernas rápido, vamos, como Yadier Molina, vamos Pablo, vamos Pablo, como Yadier, como Yadier, vamos, fájate, fájate ahí, vamos, vamos que te quedan seis, vamos, vamos que te quedan cuatro, vamos Gracias